El apoyo de Izquierda Unida Federal a las reivindicaciones que en este caso concreto están haciendo las organizaciones agrarias y las organizaciones cooperativas en nuestro país ante lo que consideramos que es un atentado contra el mantenimiento de una producción que pega a los hombres y las mujeres a la tierra y que además nos permite crecer económicamente y mantener unos puestos de trabajo en un momento muy difícil en nuestro país y que está sufriendo muchísima gente. Compartimos plenamente el informe del señor Bobé en todo su contenido, que lo hemos leído con muchísimo detenimiento y además manifestamos que dentro del grupo del GUE europeo la posición va a ser contraria a la propuesta de acuerdo con Marruecos en las condiciones en las que está establecido y para ello se está preparando una resolución que esperamos negociar con los verdes también de la Unión Europea y en esa resolución se contienen los ejes básicos por los cuales manifestamos nuestra oposición al acuerdo. Es el recharzo en general a los acuerdos de libre comercio que tanto daño están haciendo las estructuras familiares y a la pequeña agricultura, especialmente en la Unión Europea y especialmente en los países del sur. Por ejemplo, la defensa, que sí tiene que ver, yo sí entro en la parte jurídica, la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui también formará parte dentro de esta resolución y luego entendemos el porqué de los argumentos, es porque entendemos que afecta negativamente a los intereses de los pequeños productores y los trabajadores.